hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión como ustedes pueden ver deje un nuevo unboxing segundo unboxing del canal y pues bueno vamos a hacer un unboxing ya verán de que pero les adelanto se llama eudocela chistras pilota y pues vamos a ver el unboxing vamos a empezar vamos a ver vamos a abrir la parte de aquí arriba como ven ya recapé algunas cosas de domicilio pues bueno eh segundo unboxing del canal quiero que sigamos en más unboxing y quiero mandar saludos a españa chile argentina uruguay y paraguay también son los que más ven mis canales de youtube un saludo en los canales de sus vídeos un saludo para allá bueno si se alcanza a ver si creo que la otra vez en el anterior vídeo en el de las carántulas no se escuchaba muy fuerte y es que la verdad como que el micro del celular no lograba tan bien bueno bueno déjame volverlo así se ve bien pues bueno aquí está la bolsa una bolsa como protector ahora aguanta como voy a quitar todo esto no lo quiero barrer voy a quitar de poquito a poquito y luego para borrarlo y luego para borrarlo va a estar bien cabrón bueno ya con eso se supe alcanzo a ver y como va a subir con esta la cámara y se mueve con esto voy a subir las cajitas no disculpa bien ahora si bien no se queda bien aquí tenemos tierra agua bien déjenme decirles que el chavo me había dicho que si quería tierra un saludo a francisco de hecho él va a ver el vídeo el que me vendió los de trabajo ah bueno ya revelé lo que era un escarabajo eeeeh eeeeh la página de escarabajo eeeeh de la página de escarabajo mascotas de escarabajo por cierto muy buena página todo lo que haciendo hubieran estado siguiendo y me dijo que si quería tierra y yo le dije que si pero le dije que aumentaba el progreso del envío y si aumentaba como ochenta o sesenta puntos y le dije que mejor no pero muchas gracias por haberme enviado amigo francisco eh en tu trato y espero que no te hayas gastado osea no te hayas gastado tanto dinero o espero que no te lo hayan cobrado eeeh hay estos pero bueno muchas gracias este ahí se ve el detalle se ve que de verdad pues son buenas personas aaa aquí mucho papel mucho papel voy a mover y aquí están y aquí están otra eeeh una vez pasada se acuerdan de los escorpiones me habían enviado los escorpiones en botecitos iguales a este 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 es macho y este es hembra y bueno vamos a ir a un lado esta caja eeeh francisco como pensé que no me iba a encender este no me iba a encender muy bien como yo te habia dicho que no queria la tierra yo tenia tantita tierra de mi carantula este obviamente vas a ver este video y no se esta tierra es como fibra de coco nada mas que no estaba demasiado molida esta tierra es como con pedacitos de coco no se si se correcta si no esta correcta pues igual la puedo cambiar no hay problema por lo que me voy a hacer y con estos pedacitos de troncos se los voy a poner eeeh y pues bueno ahorita se los pongo ah una vez si una vez para que vayan en un bot vamos a ver muchas gracias a a todos los que se han suscrito ha estado creciendo el canal bastante y la verdad es que habia estado un poco estancado el canal eeeh se me ha quedado como en unos cincuenta cincuenta suscriptores y pues eeeh no me habia gritado eeeh lo estaban viendo es que el bueno no me habia gritado mas bien pues me habia desanimado no? bueno no se si sea lo mismo porque no habia gritado es diferente o esto bueno me habia desanimado porque vamos a ponerle estos cincuenta bueno ahorita se los quitamos y ponemos esta jugo la bolsa acá eeeh pero ha estado creciendo bastante la verdad eeeh llegue a los ciento ochenta y cinco ayer suscriptores y pues muchas gracias a todos los que se han suscrito eeeh y pues a los que me han comentado también eeeh de hecho a mi me gusta mucho que me comenten eeeh que me comenten que me escriban porque es la interaccion que uno puede tener uno hace bueno yo en este caso use este canal para convivir con mas personas que les gusta lo que a mi me gusta y pues asi entonces me como es como como me gusta eso me gusta que me pregunten y yo les puedo contestar como mi experiencia lo que se incluso puedo aprender de ustedes si ustedes tienen mas experiencia y pues bueno yo voy con esta entonces deberia de ponerle todo esto yo creo que no y ahora seeeh vamos a hacer el mochin bueno ya lo hicimos pero ya estoy bien 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 los escarabajos ésta lo pongo así que quedan los dos y ah miren este juguato es diferente es como fibra de coco o como si fuera no se como de esa misma madera ah ya tende uno como si fuera esta misma madera pero cortada mucho en casi muy pequeño nunca habia visto este sustrato sustrato larvas ah que sustrato para las larvas cuando ya tengan cuando ya tengan mi quito ah ok ah si porque déjenme decirles que van a poder tener bueno mas bien escarabajos bueno no no se les dicen escarabajos se les dicen larvas van a poder tener larvas y bueno antes de abrirlos ya están desesperados por ver que cuales son los escarabajos que compre estos escarabajos duran solo 6 meses en etapa adulta y ponen huevos solamente y los huevos nacen después de 6 meses y vuelven a tener vuelven a hacer el ciclo no 6 meses 6 meses 6 meses adultos 6 meses larvas y pues bueno esperemos que tengan unos 4 huevos vamos a subir videos eh sobre los dedos la verdad es que he estado muy 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 ocupado y la verdad muy estresado lamento yo se que siempre he visto muchos videos de esta cosa y siempre pasa algo la verdad es que he estado muy ocupado por los extremos de la universidad los han dejado muchos proyectos los se llaman en forma acumulativos y aparte estoy en 4 meses y trabajando también entonces ya trabajo eh proyectos 4 meses y luego acumulativos la verdad es que he estado tan estresado tan estresado que a lo mejor a ustedes que no les interesa esto pero estoy asustenido eh una disculpa porque a alguien le molestó esto pero si no he tenido chance hoy es mi día de descanso y de hecho los pedí eh para hoy para que me llegaran hoy si quisiera abrirlo entonces vamos a abrirlo vamos a ver si escucha algo no, no escucha nada se acuerdan que con las otras opciones este de volada escuchaba no se como viene al tiro para escribir este hembra esto es este escondio yo creo pero eh no lo puedo hacer sin o así que me la verdad es que va a bajar un poco en el celular y no sabia como funciona una duda por eso aqui esta vez no se cae la camara esta en el reto esta pues bueno empiezo a sacar esto con uno troncito con esto me recuerdo Francisco ayudame creo que en el trabajo donde estas ahhh vivo muy bien pensé que estaba muerto no se movia aqui esta amiguitos escarabajo el rucela que tras pilota pensé que estaba muerto ahí enfoca esta muy bonito la verdad colores tiene un color como verde como verde oliva a traer si se lo vuelvo a a traer tiene un verde oliva amarillo como plátano y unos puntitos ahi esta es la hembra ah se cayo se la agarro ahi esta unos escarabajos esta muy bonito la verdad ya había ya tenía ganas de comprar un escarabajo de eso ya le había preguntado varias veces no se si Francisco ya le había preguntado varias veces por un escarabajo pero no lo había comprado por motivos por motivos x así que luego se va el dinero o luego te lo gastan otra cosa entonces pues si ah vola vola ah pensé que no volaba bueno ahorita voy por el dejenme ir por el rápido no me tardo nada porque volo una disculpa aquí esta dejenlo pongo en el ferrario no se deja no ahi esta no 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 jajaja ay bueno ahorita iré por el voy a hacer el unboxing del macho ya se queda en la cortina y pues bueno ahi esta el macho a like a like dicen los youtubers que hacen videos de animales en inglés a like vamos a ver vamos amigos sal 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 ah mira el macho tiene un diferente esta como entumido este es el macho este es el macho si se observa tiene como un tipo cuerno en frente el cuerno bueno se supone que creo me corriges ahí Francisco creo que es para poder luchar con los otros machos que se quieran adueñar de su territorio y y pues asi a ver si puedo mencionarles el cuernito que tiene tiene un mini cuernito pero esta muy padre y pues este es el macho y creo que ya tuvieron creas porque bueno no si sean los mismos pero en el escarabajero han tenido una pagina ha vencido una informacion donde se que había creas proximamente ee igual van a tener creas aqui y pues bueno espero que les haya gustado el video ee tengo que ir por la hembra en la cortina y ahora para arriba y luego me va a costar mucho bajarlo este tiene un amarillo diferente creo que es mas amarillo este que el de la hembra este que el de la hembra ee creo que se lastimo una patita pero a ver creo que se lastimo una patita si creo que se lastimo una patita en el viaje pero no hay problema esto es bueno antes de terminar el video se comen plátano ee o cruje cualquier fruta ee pueda le quieras dar pero que les gusta la fruta que se ha fermentado osea que casi se echa a perder y pues bueno ee ahi le dejamos espero que les haya gustado este unboxing numero 2 del canal ee recomienden mi canal por favor ee recuerden que nosotros hacemos estas cosas para poder simpatizar con los demas que les guste estas cosas y tambien ee hacemos esto para adquirir conocimiento como los comentarios que ustedes hacen y nosotros podemos ayudarlos en eso y ustedes nos pueden apoyar entonces comenten mucho por favor me gusta que lo hagan un saludo ya saben a a lo que dije hace rato de los países que mas me ven tambien obviamente en México me ve tambien mucho obviamente soy de México y no lo menciono porque vivo ahi pero tambien me ve mucho y pues un saludo a Francisco muchas gracias por el los cronquitos y el suceso para las larvas y pues nos vemos en en otros dias nos vemos en en otro dia con unos videos espero que ya pueda subir los videos de los alacanes de los alacanes de los escorpiones y pueda hacer otra actualización de la tarantula que por cierto antes de que se vayan déjenme decirles que ya toque de nuevo el huevo ya se siente mas pesado incluso si lo balanceo tantito osea no saben que lo vuelve ni nada sino mas lo muevo tantito se siente como se mueven las bolitas adentro de los mini huevos y pues bueno espero que les haya gustado hasta luego